Bienvenidos a su canal, es José Miguel. En el día de hoy te voy a enseñar 3 mega trucos para que tuvieses tu cámara de iPhone mejor que nadie. Después de la intro, te los enseño. Mi modelo para el día de hoy será mi amigo Chouac Hot Wheels, el cual nos va a acompañar con estas fotografías super increíbles. El primer truco es, ¿sabías que si volteas tu iPhone vas a tener muchísimo mejor perspectiva de la fotografía? Sí, así es. Tanto para fotografía como para video, esta perspectiva te va a dar un encuadre super más dramático, super más cool y simplemente vas a poder sacar una fotografía super más pro del objeto al cual estás fotografiando. Y de verdad, y lo más cool de todo es que automáticamente tú tomas la fotografía, el iPhone va a reconocer que estás tomada de cabeza y te la va a corregir sin ningún tipo de inconveniente y no lo vas a tener que hacer. Así es como lo ves en el cuadrito. No es lo mismo, esta fotografía que yo tiré a esta. Esta se ve super X, la otra se ve como que más dramática, como que más wow, como que ok, aquí estoy yo, mírame. El segundo truco es que para que tienes fotos perfectas de un punto de vista así de arriba, tienes que hacer esto. ¿Ves esa crucecita blanca y esa crucecita amarilla que están ahí? Tienes que tratar de que estén en la misma posición para que quede perfecta. Cuando estén en amarilla significa que estás totalmente plano y puedes tirar la fotografía y así va a salir todo super cool. Imagínate tú esas fotos de comida con este truco totalmente plano, super steady, super perfecto, super cool. El tercer truco es, ¿sabías que simplemente con tomar una fotografía puedes convertirlo en un boomerang sin ningún tipo de inconveniente al ponerlo en Instagram? Sí, con tu iPhone es posible. Simplemente activas la fotografía live que es aquí en este círculo cuando se pone amarillo ya está activo. Simplemente elige la fotografía o el objeto a fotografiar y comienzas a moverlo sin ningún tipo de inconveniente. En este caso sí, tomas la fotografía automáticamente queda en estilo boomerang aquí en tu celular. Simplemente debes ir a Instagram como sin ningún tipo de trama adicional. Abrir lo que es el story, darle a la fotografía o seleccionarla y automáticamente aquí te va la opción de boomerang y tú vas a elegir el estilo que más te guste o más te convenga de acuerdo a lo que tú vas a hacer. Está el slow motion, está el echo y está el tool. Tú eliges el que más te gusta y deja volar tu imaginación con ese truco que está super cool. Y espero que te hayan gustado mucho estos trucos, por favor, dale like si fue así. Suscríbete porque tengo mucho más contenido de tecnología realmente para ti. Y por favor, comenta que te gustó el video. No es la barbita, tampoco la parte de la rosa. Es José Miguel, tu canal de Teno Pink con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.